De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este miércoles el secretario de Gobierno del Estado, Sergio González Hernández, acudió a presentar el documento Avance de la Transformación en Tlaxcala ante el Honorable Congreso del Estado, para que pueda ser evaluado y analizado por los diputados. Durante el acto protocolario, la presidenta de la mesa directiva de la 64ta legislatura, Leticia Martínez Cerón, indicó que este escrito contiene los adelantos de las acciones que se han desarrollado durante este primer año de gobierno. Doy la más cordial de las bienvenidas a este Congreso del Estado, a quienes en este día nos vienen a entregar los avances de la transformación en Tlaxcala, que contienen los adelantos de las acciones que han venido desarrollándose de manera conjunta en favor de la sociedad, de las y los tlaxcaltecas, por el gobierno del Estado y que encabeza nuestra gobernadora, licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Durante la entrega del documento, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, manifestó que el informe permite dar cuentas claras de todas las acciones que ha implementado la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, en beneficio del desarrollo y bienestar del Estado de Tlaxcala. La presentación de estas acciones, que son parte de un ejercicio anual que inició precisamente el 31 de agosto del 2021, y en ese compromiso del gobierno del Estado, de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, en rendir cuentas a la población de Tlaxcala, en presentar un avance de este ejercicio tan importante para que los tlaxcaltecas también puedan conocer todas las acciones que se han implementado para buscar el bienestar, para buscar el desarrollo del Estado de Tlaxcala. González Hernández consideró que el acto solemne de entrega a recepción del informe marca el inicio de un proceso constitucional y de rendición de cuentas. Atendiendo la instrucción de nuestra gobernadora, queremos hacer entrega de este paquete que contempla las diferentes acciones que se han realizado y con ello para que también esta soberanía, en el ámbito de su competencia, pueda hacer una revisión de cada una de las acciones que se han realizado en este ejercicio de un año de gobierno. En su oportunidad, la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Marcela González Castillo, manifestó que las y los diputados que integran el Congreso del Estado revisarán minuciosamente dicho informe. Esta legislatura recibe el avance de la transformación en Tlaxcala que envía el Poder Ejecutivo. Agradecemos, señor secretario, a usted y a su comitiva que le acompañan la atención de asistir a este recinto oficial, hacer la entrega de este avance. La información que se recibe será revisada por quienes integramos esta legislatura y nos permitirá contar con una visión de avance que presentan las acciones de gobierno impulsadas por el gobierno del Estado. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias.